Hoy me desperté más tierno de lo normal ¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, ¿quiere vídeo? Del mundo de reacción Vamos a reaccionar Los atletas de la risa Tres chistes Ok, vamos con todo chicos Claro que sí Porque necesitamos desahogarnos un poquitito Y partir la semana con toda la mejor fuerza, ¿no? Vamos a ver qué tal Oye, dejen su like Y suscríbanse Claro que sí, es totalmente gratuito Y me ayuda muchísimo al algoritmo en YouTube en estos vídeos Igual que se encuentran dos amigos Y uno de ellos era Tartamu ¡Hola, Tartamu! ¿Cómo estáis? ¡Tara! ¡Tara que te! ¡Toy, estoy mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy mamá! ¡Majomenos! ¡Sí, estoy mamomenos! Era Tartamu, pero bien Tartamu, güey, ¿no? Una frase en 10 minutos, la huevada ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy mamá! ¡Majomenos! ¡Sí, estoy mamomenos! ¿Por qué, güey? ¡Toy sin plata, plata, güey! ¿Te querían ganar 10 lucas? ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¿No puede ser 10 lucas o qué? ¿Qué va a decir, güey? ¡Yeeh! ¡Quítate! ¡Tener! ¡Tengo que hacer! ¡Déjate que las quejo con la esquina a comprar un vicerois pero sin Tartamu, si Tartamu ya es cagar, pues no hay plata, güey! Ya tiene que comprar un cigarro o marca vicerois en la esquina pero sin Tartamudear si no cagaste y no hay dinero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La pava la guau! ¡Balquí en la esquina y tomá alto impulso, güey, para no tío ¡Gracias, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me da un vicerois! ¡Perdón! ¿Cómo dijo? ¡Tá, tata la cuncha de tu pala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cuncha de su madre! ¡Qué güeya buena, güey! ¡Y me encanta este chiste, güey! ¡Esta güeya la podía escuchar 10 veces! ¡Y no te aburrí! La forma de contarlo es pero genial ¡Marquí en la esquina y tomá alto impulso, güey, para no tío ¡Gracias, güey! ¡Me da un vicerois! ¡Perdón! ¿Cómo dijo? ¡Tá, tata la cuncha de tu pala! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísima, güeya! ¡Vamos con el segundo chiste, chicos! ¡Claro que sí! Esta vez es el pato El pato De hecho, yo lo conocí a los tres aquí a metros de mi casa, ¿no? Una vez estaba Juanito Garabatero jugando a los trencitos ¡Talán, chiquiché! ¡Talán, chiquiché! ¡Talán, ta-lán, chiquiché! ¡Era, mira, güey, un alcohol culiao! ¡Ja, ja, ja, ja! De repente estaba en el living la mamá estaba cocinando en la cocina y el cabrón chico jugaba a los trencitos De repente el cabrón chico se para y dice ¡Estación terminal! Bueno, aquí viene la parte fuerte, Harry, ¿no? Estación terminal A todos los chuches sumares que vienen viajando en este tren reculeado ¡Bajen al tiro sus cajas de maletas a los chuches sumares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No escuché sumares, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Bajen al tiro sus cajas de maletas a los chuches sumares! ¡Ante que me dé la hueá y lo agarra a matar los hijos a los giles culiados! ¡Ja, ja, ja! ¡Baja el trueno si no te voy a darte a matar los hijos, güey! ¡Y a todos los hijos de puta! ¡Escúchame! ¡Que viajan de vuelta! ¡Suban al tiro sus hueás de maletas a los giles culiados! ¡Antes que me dé la hueá y los deje a todos botados, güey! ¡Escúchame! ¡Y la mamá escuchó esa hueá y dijo Juanito te pasaste pa' ordinario, güey! Te vais castigado la pieza dos horas castigado, güey! ¡Por cochino! Y el Juanito se fue pa' la pieza enojado, conchito, madre vieja culiado me echó a pitar ¡Ja, ja, ja! ¡Voy ajar! ¡Vieja culiado me echó pa' la pieza! ¡Jaj, ja, ja! ¡Voy a dejar a todos los hueones botados, chuchito, madre! ¡Se meten en el tren en la raja, los chuchitos! ¡Me oye la pieza, vieja, conchito, madre! ¡Enojado, güey! ¡Enojado, güey! Pasaron las dos horas y sale Juanito, la mamá en la cocina y Juanito jugando con el trencito y se para y dice Estación Terminal a todos los distinguidos pasajeros Gracias a la persona que se acaba de suscribir, hermano de verdad que sí Estación Terminal a todos los distinguidos pasajeros ¿Aprendió? Que hagan de viajar con nosotros en este tren ¡Tengan la amabilidad de bajarse! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bajen sus maletas! ¡Porque ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Y a todos los pasajeros que viajan de vuelta ¡Suban su maleta, por favor! ¡Que ya nos vamos! ¡Ya! ¡Por favor! ¡No le sirvió el reto, güeyon! ¡Ahora está por favor! Y la mamá dijo ¡Uy, Juanito! ¡Te pasaste! ¡Uy! ¡Aprendiste! ¡Aprendiste! De repente, Juanito se para y dice Y si hay algún conche de su madre que esté desconforme por las dos horas del trazo que estuvo el tren ¡Váyanle y reclamen a la vieja culiá que está en la cocina! ¡Reclamale a la vieja culiá que está en la cocina, po, güeyon! ¡Vamos con el lugar atrás! ¿Era el del guatón, no? El guatón es chugucha ¡Sí! El guatón la lleva ahí Había un guatón ¡Ah! No, no, güeyon Había un guatón que era chono, güeyon Era chono, po, conche de madre El guatón en Chile es una persona como alterada enojona le gustan las camorras las peleas eso, ¿no? Era chono, güeyon Era chono se enfermaba todos los meses el chuchito de madre Era chono ¡Ja, ja, 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 ja! Que no van a entender esta referencia, güeyon No la van a entender, güeyon El guatón también se le dice al órgano femenino, ¿no? Esta güeyon es muy ordinaria Era chono se enfermaba todos los meses el chuchito de madre Era chono Era chono una herida en vez de bar chucurita una dona seca conche de madre Una toalla higiénica, güeyon era chono, güeyon era chono, güeyon era chono el güeyon y tenía problema porque era chono en ningún lado le daban pega la forma de contar los chistes así como con el ojo güeyon con energía tengo rayos y el güeyon era chono llegó a la casa y dijo salí chono conche me voy a averiguar porque no tengo pega ni una güeya llegó a la casa está el taito en el comedor leyendo el diario con vos quiero hablar viejo culero artero pero hijo me quedo vinto toma chucha tu madre toma toma por culpa tuya soy chono ¿a dónde está mi mamá? fue donde la mamá está en el dormitorio haciendo las camas el güeyon por el pasillo es chono era chono entró al dormitorio y estaba la mamá haciendo las camas con vos quiero hablar viejo culero artero pero mi amor no te pego soy mi mamá chucha ¿a quién salí chono? no mijito no siguió por el pasillo bueno venísima la representación de corriendo por el pasillo era chono entró a la cocina y estaba la abuelita dando los platos con vos quiero hablar el tropajo con su madre el tropajo con su madre con vos con vos que no con su madre con su madre a quien salí chono vieja culera se da vuelta la vieja ¿qué te pasa chuche tu madre? era la buena pero bueno chicos espero que les haya gustado el video si no son parte del canal obviamente suscríbanse déjenle su mega like eso ayuda muchísimo el algoritmo de youtube ayuda a este canal directamente un canal en crecimiento hermano para ti puede ser muy poco pero para mi es de mucha y de gran ayuda de hecho de vital importancia y bueno déjame tu comentario que opinas quiero agradecer a todas las personas que están viendo este video de verdad de todo corazón y una hermosísima semana nos vemos besitos enorme bye to bye adiós gente linda de navidad chau